La COVID-19 ha puesto de manifiesto lo mejor y lo peor de la investigación relacionada con la salud en seres humanos. El lado bueno de la experiencia investigadora en la pandemia ha sido la actitud cooperadora que se ha encontrado en, como por ejemplo, el ensayo Solidarity promovido por la Organización Mundial de la Salud y el hecho de haber compartido mucha información relacionada con la COVID-19 en todo el mundo, a todos los niveles, desde el genoma del virus hasta los datos de muchos estudios. Como ejemplo de lo peor, investigaciones movidas por la competencia. Al comienzo en Estados Unidos se pusieron en marcha 18 ensayos distintos con más de 75.000 pacientes para evaluar los efectos de distintas dosis terapéuticas de la hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19. En lugar de haber hecho un esfuerzo coordinado, se aplicaron recursos redundantes que podrían haberse orientado a otras hipótesis de investigación menos atendidas. Otro ejemplo negativo ha sido la proliferación de la que podríamos llamar investigación basura. Es decir, aquella publicada tanto en revistas llamadas preprint, prepublicación, es decir, no sometidas al proceso de revisión por pares, como en revistas suficientemente reconocidas científicamente. Un ejemplo muy llamativo ha sido el estudio publicado en Lancet que mostraba un perjuicio de la hidroxicloroquina sin que el diseño de este estudio avalara esa conclusión y con una serie de irregularidades tan llamativas que al final la revista tuvo que retirar este trabajo. Otro ejemplo dudoso, aunque menos grave, son los estudios que aprueban el valor del TREM de SIVIR para la COVID-19. Un estudio con un diseño muy cuestionable, una cohorte no controlada de pacientes que recibieron el producto en uso compasivo. Hay una frase de Hugo Muenz para definir los estudios en grupo de control. Nada mejor que la falta de controles para mejorar la eficacia de una intervención. Como no hay grupo de control, no se sabe qué evolución habrían tenido los pacientes si no hubiesen recibido ese fármaco. Aquí nos encontramos con la presión sutil pero real de la industria farmacéutica para promover su producto. El estudio en el que participaron investigadores de todo el mundo, incluido de España, fue financiado por Gilead, el fabricante del TREM de SIVIR. Esta proliferación de publicaciones dudosas o cuestionables científicamente es la consecuencia de una serie de incentivos perversos que dominan la ciencia hoy en día, como la presión por publicar a los investigadores o la presión de las revistas para mejorar su factor de impacto. La pandemia pone de manifiesto que debemos buscar otros incentivos que promuevan mejor la integridad científica a todos los niveles. Hay muchos grupos que están intentando investigar sobre la vacuna. En España hay 10 pero en todo el mundo 125 y hoy por hoy hay 10 ensayos ya en marcha en humanos. En las fases preliminares, fase 1 y fase 2 para el desarrollo de estas vacunas. Y al principio no habrá vacunas para todos. Habrá que establecer prioridades probablemente para aquellos colectivos más vulnerables y para aquellas personas más expuestas. Aquí nos enfrentamos con la cuestión económica. Tanto la Unión Europea como China y prácticamente todos los países del mundo excepto Estados Unidos y el Reino Unido han declarado que las vacunas y los tratamientos contra la COVID-19 que se demuestran efectivos deben ser un bien común de la humanidad y han de ser productos no sometidos a patentes. Antes y durante el desarrollo y la distribución de esos tratamientos efectivos y estas vacunas hay que establecer en todo el mundo las políticas para un acceso justo y equitativo. Un ejemplo que nos puede ilustrar mucho sobre los aspectos buenos y malos que deberíamos tener en investigación. Y me refiero a la vacuna Salk. La vacuna Salk fue la primera vacuna contra la polio y que se distribuyó sin patentes. Cuentan que el propio Jonas Salk, cuando le preguntaron por qué no tenía patente, él respondió, ¿se puede patentar el Salk? Hay que preservar los aspectos esenciales que protegen a los participantes en la investigación. Por ejemplo, no se puede omitir el consentimiento informado en la investigación invasiva en donde el participante puede someterse a riesgos para su salud. Por muy importante que sea descubrir tratamientos o vacunas eficaces para la salud pública, todos los participantes deben saber que las intervenciones a que se someten investigación están orientadas a la generación de conocimiento. No son tratamientos probados que les mejore. Esa distinción entre investigación y asistencia sanitaria es fundamental. Tampoco se puede prescindir del dictamen de los comités de ética de la investigación. Por tanto, los procedimientos deberán acelerarse en tiempos de pandemia, pero los comités deben seguir ejerciendo sus funciones esenciales. Lamentablemente, ha podido haber casos de comités no independientes de las empresas que gestionan algunos estudios y que han aprobado estudios con valor social y validez científica cuestionables. No se pueden hacer estudios en donde los beneficios y los riesgos estén descompensados. Por ejemplo, no tendría sentido un ensayo de prevención de la COVID-19 en África porque supuestamente allí se toman menos precauciones para evitar la propagación del coronavirus si los resultados del ensayo se fueran a aplicar predominantemente en Europa. Sí se puede aceptar que se tomen medidas aparentemente extremas para la ejecución de ensayos clínicos para las vacunas. Por ejemplo, la inoculación del virus en voluntarios sanos, si estos voluntarios reúnen unas características que los hacen más resistentes a tener una evolución grave o mortal de la enfermedad. Por ejemplo, que los voluntarios no sobrepasaran determinada edad, se ha hablado de 25 años, por ejemplo. Pero querría hacer un llamamiento a la cautela. La ciencia no se puede hacer con atajos. Se podrán acelerar los procedimientos, pero no los tiempos propios de la ciencia. La sociedad tiene confianza en la ciencia si la ciencia hace las cosas bien. Si no, esa confianza desaparecerá. En promedio, una vacuna tarda 10 años en desarrollarse. La del ébola tardó 5 años. Una vacuna contra el SARS-CoV-2 puede tardar menos, pero no llegará relativamente pronto como algunos han anunciado. Y seguramente habrá varias vacunas sucesivas y su eficacia será relativa. Es decir, que la investigación tiene sus ritmos, sus tiempos, y hay que hacerla bien. Bien desde el punto de vista ético y desde el punto de vista científico. Gracias por ver el video.